Renal siempre. Siempre suele parecer una palabra muy radical, muy contundente, definitiva. Pero realmente, sin embargo, desde la Fundación Renal estamos convencidos de que siempre podemos hacer algo por nuestra salud renal. Independientemente de la situación en la que nos encontremos. Y es lo que hemos querido trasladar en esta plataforma. Podemos trabajar precozmente para prevenir el daño renal y para prevenir todos los factores de riesgo. Aunque la enfermedad esté presente, también podemos contribuir a que se identifica su progresión y que nos produzca un menor daño. Si ya estamos en vías de trasplante, podemos hacer cosas. Podemos hacer cosas para tener una calidad de vida más plena. Y si ya no tenemos más remedio que estar viviendo con esta enfermedad, tenemos que tener la sensación de que siempre hay algo que se puede hacer.